Música Hey que onda chicas y chicos del canal les habla su amiga Lidia Dulce Y sean bienvenidos a este nuevo video En el que como pueden observar estamos probando DR Lite Un sistema operativo basado en Windows 10 Y estamos utilizando la compilación 19.044.1620 Para que lo tengan en cuenta si es que les sirve, si es que les es útil Y bueno este sistema operativo está optimizado para utilizarse en una gran variedad de equipos Con diferentes características de hardware Y bueno es un sistema bastante optimizado Es un sistema que ocupa poco espacio en disco Además es un sistema que pues bueno nos va a permitir tener más recursos disponibles Para que el mismo sistema operativo pueda hacer uso de ellos en cuanto los necesite O si nuestro equipo tiene unos recursos limitados Pues bueno pueda tener un poco más de donde nosotros podamos trabajar Entonces bueno en comparación solo como referencia No por decir cual es mejor con Windows original La verdad es que esta versión de Windows está bastante bien Bueno esta modificación de Windows está bastante bien Está muy bien optimizada Como ustedes pueden observar Sin utilizar nada Estamos utilizando 2.8 GB de memoria RAM Claro Esto nosotros lo vemos así Pero no quiere decir que a todos les vaya a ocupar lo mismo Si tú tienes a lo mejor 2 GB de memoria RAM Puede que te ocupe menos de 1 GB Entonces esa es la ventaja de estos modificados Que si tú tienes recursos limitados Menos recursos va a utilizar Sin embargo si tú tienes bastantes recursos Pues bueno el sistema va a hacer uso de esos recursos Sin tomar de más Como lo haría Windows original Por eso digo que este sistema o como referencia Funcionan de una manera muy diferente O más bien tienen un enfoque diferente Aunque el funcionamiento de Windows sea el mismo Ahora aquí vemos que no se está ocupando prácticamente nada De recursos de la PC La memoria está en 14% por la grabación Pero además porque se está corriendo Pues el software de AMD Se está utilizando ahí este Unos programillas que acababa de correr Está la telemetría de NVIDIA Y bueno la verdad es que este Pues todos estos programas Le meten carga al sistema Y por eso ocupa Pues esta cantidad de memoria RAM Ahora la verdad es que Pues yo al momento de instalarlo Como que no tenía mucha fe para serles sinceras Este para serles sincera No tenía mucha fe del proyecto Y la verdad es que me gustó Me terminó gustando Ni siquiera tuve que Este Que moverle nada más Simplemente me puse a instalar las cosas Y pues bueno Dije voy a probar algún juego Posteriormente para ver que sucede Pero antes me gustaría ver Cuanto de espacio ocupa Ya con mis controladores instalados Y bueno vemos que aquí Tenemos 40 GB de espacio utilizado Claro Estoy ya contando el video Pero en realidad me deja Con unos 44 GB Más o menos De espacio Este De espacio utilizado Unos 44 GB Este Perdónenme Unos 36 GB De espacio Utilizado Disculpen ahí Se me Cuatrapeó todo Pero me deja Aproximadamente Con unos 36 GB De espacio Utilizado Ya con mis controladores Instalados Y sin el video Y sin bueno Las cosas extras Que yo Que yo utilicé Ahora Si quieren ver más a detalle Que es lo que incluye Este Windows 10 Ustedes pueden acudir A su página oficial Porque si Tienen una página oficial Donde ustedes pueden obtener Toda la información Y las descargas Acerca del proyecto Y el que yo estoy Utilizando en cuestión Es la versión 2.9 Que como podemos Nosotros observar Está mejor optimizada O bueno Está más optimizada Que las versiones 1x No tenemos Telemetría No tenemos Aplicaciones Metro Tampoco tenemos La tienda Ni Windows Defender Entonces Tengan eso en cuenta Si ustedes quieren Ocupar esta versión Hay versiones Que incluyen la tienda Hay versiones Que incluyen Defender Hay versiones Que están Preactivadas Y bueno Aquí En mi caso No tengo La preactivación Pero de eso No hay problema Ustedes pueden Activar el sistema Utilizando Su serial Que se haya quedado Guardada En su motherboard O comprar Un serial De Windows Y activarlo Pues manualmente No hay ningún problema Ambas son válidas Y van a permitir El uso completo Del sistema Otra ventaja Muy chida Es que tiene La herramienta De recortes Y tiene El Edge Chromium Que la verdad Los nuevos Modificados Ya no tienen Ningún navegador Eso Para que tú Instales El que más Te guste Pero Pues bueno Si Si a lo mejor No descargaste O no te preparaste Para instalar Tu sistema Pues Chromium Te puede ayudar Y en los otros Sistemas operativos Modificados El hecho de que No tenga ningún Navegador Pues hace todo Más difícil Porque toca Descargarlo Con el celular O en otra Computadora Y pasarlo Y bueno Es más trabajo Lo único que te ahorran Es trabajo Entonces Me agradó Que viniera Microsoft Edge Para poder descargar Controladores En caso de que Nos hayamos Dejado Algo Antes de instalar El sistema La verdad Es que Este Este sistema Operativo Está bastante Bien Ya tiene Algunos agregados Como los Net Frameworks No tiene Windows Defender Tiene Internet Explorer Está activado Windows Update Para instalar Algunos controladores Tiene El reproductor De Windows Tienen Las búsquedas En la barra Como ustedes pueden ver Está activado En la barra De tareas Tiene Un agente De conexión De red Que los puede ayudar A conectarse A un dominio Y demás Se quitó La calculadora Ustedes pueden Ocupar La que ustedes Quieran De internet No hay ningún Problema La herramienta De notas También la quitaron Bueno La aplicación De notas Que Pues Yo creo Que nadie La utiliza Actualmente A menos Que Seas Muy Este Organizado Con tu PC Y bueno Tengas ahí Tus notas Para Llevar a cabo Tareas Pues bueno Si la utilizarías La visualización De Windows 7 Es el visor De imágenes También está Bastante bien Muchos Lo extrañan Yo en lo personal Prefiero utilizar Mi propia Aplicación De imágenes Que se llama Irfanview Obviamente No la creí Yo Pero es la Que más Me gusta Y tiene Un menú Extendido Con opciones Extras Otra cosa La aplicación De Xbox No funciona Aquí En este Sistema Operativo Puesto que No hay Tienda Y Bueno Telemetría Pues tampoco Entonces tengan En cuenta Eso Si ustedes Planean Ocupar El Xbox Game Pass Este No es Su sistema Operativo Porque Pues bueno Tiene esas Limitaciones Tiene Esos Pequeños Detalles Y otro Detalle Que no me Gusta Bueno Más bien Un detalle Personal Que no me Gusta Es el Usuario Predefinido El usuario Predefinido Lo único Que hace Es activarte Una cuenta Administrador Como cuando Llevas tu PC Un técnico Y te instalan En el sistema Te van a poner Una cuenta Predefinida Es exactamente Lo mismo Lo único Malo De esta Cuenta Predefinida Es que Si tú Intentas Agregar Una cuenta O cambiar La cuenta Pues bueno Pierdes la Optimización Del sistema Y pues No puede Bueno En teoría No puedes Cambiar De nombre Y Ni personalizar La La cuenta De administrador Entonces Pues bueno Si puedes Cambiar La imagen Y eso Pero el nombre No sé Si Si lo Permita Entonces Ese es el Único detalle En cuanto A personalización Se refiere Porque todos Podemos vivir Con el Usuario Administrador Y no va A haber Ningún Problema Pero bueno Esto a Grandes Rasgos Si ustedes Quieren Probar El sistema Operativo Háganlo Los invito A que lo Descarguen Está muy Muy chido En la Página Del creador Hay Soporte Y Les Contesta Les contesta Directamente El creador Tiene su Canal De Tienen un Grupo De Telegram Y bueno Ahí pueden aclarar Todas sus Dudas Y todos Sus Problemas Por mi Parte Esto ha sido Todo Nos vemos Hasta la Próxima Y se Viene Una Prueba Más De God of War Utilizando Este Sistema Bye